Yo no he estudiado música en mi vida. Todo lo he aprendido así, autodidacta, ¿sabes? Porque soy un músico de la calle y me siento orgulloso de ello. Y a veces me dicen, tú eres DJ, tú no eres músico. Vamos a ver, yo soy músico, ¿por qué hago música? Lo que soy incapaz es de tocar un instrumento en directo, porque no tengo esa habilidad que me encantaría.